de gracias cuánto de nosotros el señor ha hecho maravillas cuánto de nosotros aquí el señor ha mostrado su poder por eso cuando uno dice quién vive hasta los vecinos deberían escuchar porque porque esa acción no nomás gracias señor sino que al gritar a que los demás escuchen eso una actuación pero qué hacemos nosotros Dios me sanó me guardo en mi casa Dios me sanó pues no digo nada o no conozco de Dios yo no sé verdad acción de gracia porque acción de gracias porque en estas fechas que se celebra ya dijo el hermano hace 15 días verdad que se celebra acción de gracia que el mundo celebra verdad pero nosotros la acción de gracia para nosotros es agradecerle al señor de todas las maravillas que él ha hecho hace en nuestras vidas tal vez hoy dices pues yo no he visto que Dios me ha ayudado yo no he visto Dios que está conmigo porque y no damos las gracias o a veces hemos visto el poder y pero no damos esa acción de gracias a él quiero que vayamos en el evangelio de san lucas capítulo 17 versículo 11 lo han escuchado lo hemos escuchado varias veces esta cita bíblica pero lo hemos puesto atención habla de los 10 leprosos evangelio de san lucas capítulo 17 verso 11 hasta el 19 como reverencia se ponga de pie y todos diciendo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén de camino a jerusalén jesús pasaba por los confines entre samaria y galilea y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos cuántos no los oigo cuántos se detuvieron a cierta distancia a cierta distancia y gritaban jesús maestro ten compasión de nosotros que dijeron jesús les dijo vayan y preséntense ante los sacerdotes mientras iban quedaron sanos uno de ellos al verse sano volvió de inmediato alabando a dios en voz alta y se echó a los pies de jesús con el rostro en tierra dándole las gracias era un samaritano jesús entonces preguntó no han sido sanados los 10 donde están los otros 9 así que ninguno volvió a glorificar a dios fuera de este extranjero y jesús le dijo levántate y vete tu fe te ha salvado palabra del señor gloria a ti señor jesús pueden tomar asiento los que están en casa los que van a escuchar en un tiempo pues preste atención porque jesús es el que va a hablar a cada uno de nosotros me quiero enfocar en el verso 16 leímos la historia que pasó verdad jesús sanó a 10 leprosos en ese entonces un enfermo que tiene lepra no se podía acercar a los demás como hoy en día no nos podemos estar juntos seis pies a cada uno verdad entonces así los trataban jesús los sanó pero él no dijo está sanado no dijo sino que vayan preséntense al sacerdote en ese entonces los sacerdotes son los únicos que podían decir tú estás sano de lepra tú estás ve y se pueden presentar entonces pueden juntarse esa es la historia en ese entonces pero uno de ellos que hizo uno de ellos reconoció en qué momento pasaron un día dos días un año dos años pasaron cien años pasaron veinte años cuánto tiempo qué dice la palabra en el verso 15 qué dice volvió de inmediato o en ese mismo momento reaccionó cuánto de nosotros hoy en día reaccionamos cuando Dios hace ese milagro en nuestra vida y sabes cuál es el milagro más hermoso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dar a su hijo Jesús por nosotros hay otro el don de vida porque si no fuera por el Señor que nos conoce desde el vientre de nuestra madre no estaríamos aquí sí es el leproso de inmediato alabó a Dios que dice en voz alta alto fuerte sí y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra y nosotros mis hermanos como nosotros glorificamos a Dios como nosotros le damos las gracias a Dios de lo que Él hace Él lo glorificó que es la gloria reconocer a Jesús que lo hizo y muchas veces nosotros hoy en día no reconocemos eso al Dios estar parada aquí mis hermanos yo no puedo decir es que yo estudié es que fui aquí a estudiar sé no si no fuera por el Señor yo mis hermanos no podría estar aquí parada tenía miedo temor de hablar si ahorita me estoy poniendo roja es porque el toque del Espíritu Santo que estaba sintiendo entonces siento un calor dentro de mí ahorita entonces mis hermanos esa gloria como nosotros reconocemos a Jesús testimonio mío si yo estoy aquí parada es por la gracia de Dios me salen las palabras es porque gracias a Dios una cosa así quiero que ustedes también les dejo de tarea rápidamente que piensen que es lo que ustedes le van a dar gracias a Dios una cosa si yo les digo lo mío la razón que yo le doy la honra y la gloria a Dios es que él me ha llenado de su amor ese amor que ama no importa que le digan critican lo que sea no lo siento pero quien me lo dio solo Cristo Jesús quien sanó mis heridas quien me limpió quien me da la fuerza para testificar quien era yo entonces es Cristo Jesús si le glorifico a él le doy la honra y la gloria a él y tu hermana hermano joven niños que le agradecen a Dios yo le agradezco a él por ese amor porque si yo no tengo amor apunto al otro si yo no tengo amor es que fue es que es es que ella mira como hace mira como me mira pero el Señor cuando me llenó así como sanó a esos diez leprosos pero sabes cuánto tiempo me tomó para decirle gloria a ti Señor te reconozco que tú me estás dando eso saben cuánto tiempo mis hermanos casi diez años diez años para poder yo decir tú me lo estás dando tú eres pero este leproso de inmediato y ustedes hermanos cuánto tiempo tú lo has reconocido para dar la gloria y la honra al Señor esa gracia es porque tú lo reconoces que Jesús está haciendo el trabajo en tu vida o tal vez los que nos están escuchando no sé aquí tengan un problema dirán ya no hay salida pues déjame decirte si hay salida cuando yo miraba mi vida que ya no había salida que ya no se podía él es el que está ahí él es el que estaba conmigo el leproso le dio la dándole las gracias y como le dio las gracias adorándolo no le importó me imagino que no le dio miedo así como hoy en día a mí no me da miedo proclamar la palabra no me da miedo testificar si me dicen ahorita tú hiciste esto si lo reconozco que lo hice pero hoy en día Jesús me rescató entonces hoy no lo estoy haciendo no me va a molestar lo puedo testificar sin miedo ese leproso le dio las gracias adorándolo hoy en día es que me da miedo es que no puedo hablar es que no estudié pero para el Señor estudias no estudias el Señor te pone las palabras en tus labios